El SEMAFE ha dispuesto un bloque, el bloque A, ha dispuesto camas, 20 camas, para la atención de pacientes clínicos de mediana y baja complejidad en principio. El trabajo que se realiza es un trabajo en red entre los distintos servicios de salud y es para dar respuesta y soporte a la falta de internación o de camas de internación que tengan los hospitales Cuyen y Iturraspe principalmente. ¿Para qué tipo de complejidades justamente son? En principio las camas que hoy tenemos dispuestas es una internación clínica de mediana y baja complejidad. Hay otras propuestas que estamos evaluando para otra situación epidemiológica o una situación más crítica en relación a la falta de camas en terapia o de mayor complejidad que para otros sectores también o en el mismo lugar. La internación aquí va a tener sus particularidades también, seguramente y sí van a tener su horario de visita pero el lugar digamos y la complejidad del paciente seguramente son cosas que se están organizando pero va a tener sus limitaciones también en cuanto a la circulación dentro de la institución. En cuanto a los hisopados que por allí se ve mucha presencia de vehículos, ¿cómo va el ritmo? ¿Cómo van creciendo los números de hisopados? No, hemos visto un aumento importante en el transcurso del mes, prácticamente se ha duplicado y bueno, hoy tenemos esa duplicación o la cantidad de hisopados aproximadamente en 250 por día que es la capacidad operativa que tiene el dispositivo.